Mi gente, te habla Mesías, el artista y estoy aquí en Hotel Cartagena Plaza, ya ustedes saben, yo soy de República Dominicana y se lo digo, cada vez que vengan aquí en Cartagena tienen que venir al Hotel Cartagena Plaza que les van a dar un trato increíble como me lo han dado a mi, gracias a mi hermano Kelvin Flores que vinimos aquí a hacer un video en su bella ciudad, ya ustedes saben, cuando vengan aquí al Hotel Cartagena Plaza.